Yo tengo 16 años y estoy trabajando. Oye, ¿y por qué trabajas? ¿Tú no tienes que estar en una piscina, fiestando por ahí? ¿Por qué tú no trabajas? Por supuesto que sí, tengo que trabajar para mantenerme. El gobierno no me da nada. Me llamo Berlandi Rodríguez Pérez. Yo soy de Camagüey, del reparto de la hernica. ¿Qué estás estudiando? Formación de profesores de agropecuaria. En el politécnico Cándido González. ¿Qué futuro tú tienes en esa carrera que tú estás estudiando? Ninguno. ¿Y por qué lo sigues estudiando? Porque necesito graduarme de algo, porque si no, el Estado no me ha trabajado en ningún lado. Los ojos no vendían. Aquí en el Estado cubano, no todos, pero a muchos los tienen como que son alcohólicos, como que son fumadores, como que son consumidores de droga. Y quiero decirles que no es así. Porque hay muchos jóvenes como yo, que se dedican a trabajar. Cuando te gradúas de eso que estás estudiando, ¿te da para mantenerte a ti, a tu mamá, a tu familia? No. Entonces, ¿qué empiezas a hacer cuando termines de graduarte? Bueno, dedicarme a negocios por cuenta propia. No sé, me dedicaré a la bañilería, montar una cafetería en mi casa, una barbería. ¿Y qué dicen tus padres de que estás trabajando, en vez de tú estar en una playa, en una piscina? A ver, a mi mamá en sí le gustaría que yo estuviera ahora disfrutando. Pero, o sea, ya sabes que si no trabajo, no puedo poner el plato de comer en la casa. Ni yo ni ella. ¿Qué prosperidad tú le ves a los jóvenes aquí en Cuba? Prosperidad ninguna. Si no se ponen por ellos por sus propios medios, no van a prosperar nunca. Si eres un niño, un joven, que sus padres viven afuera, que tienen un buen negocio aquí en particular, prosperarás. Pero si eres un joven de clase media como yo, si no trabajas, como quien dice, no vives. ¿Y tú qué consejo es el que tú mismo te puedes dar? Yo, seguir trabajando, no parar, vivir en el baño. ¿Qué consejo es el que tú mismo te puedes dar? ¿Qué consejo es el que te puedes dar?